...de mil maneras porque tiene muchísimos idiomas, tiene el irlandés, el gáilico, el no sé qué y el inglés. Bien, tenemos esta invitada excepcional que, señoras y señores, con su primer disco ya es una multi-instrumentista, toca todo lo que le da la gana y un poquito más y todo lo que los demás le permiten tocar, por supuesto. Y con este primer disco que ha sacado a la venta, ha vendido, ha batido todos los récords de ventas en Irlanda, incluso superando esos mitos que había allí, como si no era Conor, U2, etcétera, etcétera. Señoras y señores, tenemos con nosotros, interpretando en primer lugar un tema muy bonito que lleva por título Woman's Heart, en fin, que dice que está tan sola como el corazón, solamente el corazón de una mujer puede llegar a estarlo. ¿Me siguen? Pues es todo un mérito. Señoras y señores, vamos a recibir ya con ese fuerte aplauso aquí en el plató y ustedes en sus hogares saltando por encima de las butacas a Eleanor McEvoy. My heart is low, my heart is low, my heart is so low, as only a woman's heart can be, as only a woman's, as only a woman's, as only a woman's heart can know. Tears that drip from my bewildered eyes, taste of bittersweet romance. You're still in my hopes, 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 you're still on my mind, yeah, and even though I manage on my own, My heart is low My heart is so low It's only a woman's heart can be It's only a woman's Yes, only a woman's It's only a woman's heart can know When restless eyes reveal my troubled soul And memories flood my weary heart I mourn for my dreams I mourn for my wasted love While I know that I'll survive alone My heart is low My heart is so low It's only a woman's heart can be It's only a woman's It's only a woman's It's only a woman's heart can know It's only a woman's It's only a woman's It's only a woman's